La encuesta publicada este domingo por el Instituto de Estudios Peruanos para el Diario La República mantiene a Yoni Lescano adelante con 11.4%, seguido de cerca por Rafael López Aliaga con 9.7%. Apenas detrás, tercero, está Verónica Mendoza con 9.6%, Hernando de Soto con 8.5%, George Forsyth con 8.2% y Keiko Fujimori con 7.9%. Se trata de un pelotón de avanzada amplio y bastante estrecho, con menos de cuatro puntos porcentuales de distancia entre el primero y el sexto, lo que constituye un ecosistema extraordinariamente delicado, donde cualquier variación, por mínima que sea, podría suponer un radical cambio en el orden y, por tanto, en la elección del próximo presidente del país. Una ecuación en la que todavía tiene un extraordinario peso ese amplio bolsón de ciudadanos que de momento no han definido su voto, que entre votos blancos y nulos, no sabe, no contesta, o dice que no votará por nadie, suma 27.2% de electores, lo que lo ubica cómodamente a la cabeza. Se da por descontado que en estas dos semanas que quedan hasta el día de la elección, estos números vayan adelgazando y los votantes más confundidos o reacios comiencen a perfilar su intención, apostando por fin por un candidato, aunque queda por ver si esto supone la irrupción de una alternativa diferente o, lo que es más posible, la confirmación de alguno de los seis punteros. Con pequeñas variaciones, la encuesta del domingo permite apreciar una ligera bajada de Johnny Lescano de dos puntos y medio, es decir, dentro del margen de error. Una pugna cada vez más enconada entre dos opciones tan opuestas como Rafael López Aliaga y Verónica Mendoza y una subida esperanzadora de casi tres puntos para Hernando de Soto, que se ubica cuarto, además de la caída al quinto lugar luego de una recuperación, que lo puso segundo, de George Forsyth. Más atrás viene Keiko Fujimori, que por lejos registra el antivoto más alto de la campaña, un 55%, mientras Verónica Mendoza tiene 12% y Ollanta Humala, ubicado en el grupo de candidatos que no parece tener nada que hacer en la elección, con 11% de antivoto. Como coinciden en decir todos los analistas, estamos en un escenario inusual. A dos semanas de la primera vuelta, ningún candidato se perfila como favorito. Claro, técnicamente todos están empatados, lo que prefigura un futuro que tristemente repetirá ese mal que tanto daño nos viene haciendo, la fragmentación. Muchas gracias.